Ya el segundo año que lo hacemos y el año pasado tuvimos 149, que no sé, está viendo 140, 130, así que bueno, por ahí va a andar la cosa. Para la gente que no es del ámbito de las bochas, ¿qué significa un torneo de interasociaciones y por qué es tan importante para los clubes de San Carlos ser sede de este tipo de torneos? Y es muy importante, pero también hay mucho sacrificio atrás de eso. Nosotros acá lo organizamos porque la comuna nos aporta para las inscripciones, el club le da algo para la nasta cuando los eventos son lejos, pero la parte humana también requiere mucho porque está en la familia. Es muy complicado, es muy sacrificado hacer un interprovincial. Bueno, por lo pronto me decías, ¿se esperan alrededor de 140 tríos más o menos o cuál es el número estimado? Y sí, yo digo que debe estar en eso. Más o menos los clubes que hay están participando. Si vienen acá de medio céntrico, pero igual, está muy difícil el tema de movilidad y todas esas cosas. ¿Y bochófilos de qué partes van a venir aquí a San Carlos Norte? Y bueno, Rosario no creo, pero si no se ponele Rosario, vienen toda la parte de Sunchal, de aquellos lados de acá de Crespo, bueno, Coronda, Monje, Galve, Santo Tomé, Santa Fe, algunos. Es un torneo muy competitivo que también está bueno para la gente que quiera venir a ver un poquito cómo es y ver un poquito de bochas. Sí, acá hay dos, zona A y zona B. La zona A es la zona de la gente de Primera, se ven buena gente, buenos bochófilos. Y la B también tiene su buen bochófilos. Y bueno, el local de la A es Betig Carlos, Betig Leandro y Guntren Rubén. Y en el de la B es Jorgito Guntren, Aranda Ariel y Casiolato Fabián. Con la intención de que el equipo local obtenga buenos resultados. Sí, siempre uno participa para ganar, ¿no es cierto? Si bien el otro día se perdió una final de un interprovincial en Laguna Paiva, los chicos, pero bueno, había 131 y perder una final no se llega con cualquier cosa. Y el otro día, el siguiente, que hubo el torneo de pareja acá, con 93 parejas también, muy importante, dos chicos perdieron la final también. O sea, nosotros, o sea, la idea es jugar, jugamos nosotros prácticamente como se decía antes, por la camiseta, ¿viste? Acá no se le paga a nadie para traer ni nada. Siempre la mitad de la inscripción, sí. Bien. Por lo pronto, desde lo competitivo, ¿viene siendo un buen año, Jorge, para el club? Sí, la verdad que sí, porque siempre por ahí se mete alguno y le están sacando gesle. Creo que los otros clubes están tres o cuatro todos juntos. Bien, bien. Y por último, lo que tiene que ver con esto de la interassociación y demás, ¿esto va a ser el domingo? Comentame más o menos a qué hora para la gente que quiera venir a ver un poquito. Y bueno, el torneo arranca a ocho y media y de ahí en adelante, hasta la gran parte de la noche. Y después seguramente la final se va a estar definiendo después la otra semana. El otro viernes, teóricamente, se estaría terminando el torneo. Y bueno, el otro viernes, teóricamente, se estaría terminando el torneo. ¡Gracias! ¡Gracias!